A veces me basta una mañana Unas horas del alba apenas Un sol asomando empujones Y un poco de rocío como resto Me basta la breve ensoñación La dulce ensoñación resistenciana De los amaneceres del verano Con su nota de sol en mi canción Por eso guardo ilusiones en el alba ¿Acaso un loco sueño amanecido? ¿Una cálida canción de bienvenida? ¿O el tierno embrión de la quimera? ¿Te canto a vos, ciudad del sol, mi resistencia? Para saber si es que entreabro los ojos Y como un regalo matutino Viene de nuevo otra mañana Para asombrarme con su luz Sentir del viento norte sus querencias Vestir al río negro y sus lagunas Y con la luz primera en el alba Amanecer de nuevo en resistencia Por eso guardo ilusiones en el alba ¿Acaso un loco sueño amanecido? ¿Una cálida canción de bienvenida? ¿O el tierno embrión de otra quimera? ¿Te canto a vos, ciudad del sol, mi resistencia? ¿O el tierno embrión de otra quimera? Sale a caminar desde la niñez Un mundo sutil de gracia infantil Vuelve del ayer Te hace estremecer, viejo corazón Porque al recordar Sol es confundir tu tiempo de hoy Con el que no está Suena en tu interior Suena en tu interior tu voz Capitán barco de papel Navegando en ríos Que inventa el agua tanto llover Dos navíos más Cuatro, cinco, seis niños a jugar Batalla naval Ganar o perder que lo mismo da Pero si no quieres volver A ningún tiempo que ya fue Si es hermosa cualquier edad Cuando se sabe amar Mas el recordar suele hacerte bien Te ronda feliz Tu niño de ayer Y en tu cielo gris Viejo corazón Te hace sonreír Cuando en el final Guarda la canción El recuerdo aquel Que da una sonrisa Y un cosquilleo Sobre la piel Y se asoma luego Una sombra leve De soledad Muere con la luz Que da los recuerdos Su eternidad Pero si no quieres volver A ningún tiempo que ya fue Si es hermosa cualquier edad Cuando se sabe amar Mas el recordar suele hacerte bien Te ronda feliz Tu niño de ayer Y en tu cielo gris Viejo corazón Te hace sonreír Mas el recordar suele hacerte bien Te ronda feliz Tu niño de ayer Y en tu cielo gris Viejo corazón Te hace sonreír 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 Te hace sonreír